Un poquito era agradecer por este mes que ya cumplimos con esta disciplina, que continuamos como ya venían otros años. También era un poquito agradecer el trabajo de Luli y también mostrar que ya estamos cumpliendo con lo que hemos prometido, todo lo que es instrumento. Hoy ya tenemos casi el 90% de todos los instrumentos para gimnasia deportiva. Y bueno, también estoy apoyando a Luli, que ya tiene varios chicos. Y bueno, seguir creciendo como todos los meses pensamos, crecer un poquito más. Bueno, Ulises, decíamos siempre cumpliendo con los turnos, con los horarios que se han implementado. Y bueno, el club también, como dice Sergio, respondiendo con el abastecimiento de todos los elementos para los chicos. Sí, hola, buenas tardes. Sí, primer mes fue duro, no había tantos elementos. Ahora ya el club ya se está poniendo al día, ya compramos varias cosas. Falta todavía, pero bueno, estamos cumpliendo con las expectativas. Compramos colchonetas nuevas, las vigas se están terminando, faltan algunas cositas, el inflable nuevo. Todas cosas que para motivar a los chicos, porque a lo primero venían y había muy pocas cosas y ahora ya nos vamos equipando bien. Y bueno, y más que tenemos dos nenes que van a competir. Ya venían el año pasado entrenando, así que este año decidimos hacerlos competir en nombre del club. ¿Cuántos chicos en total van teniendo en la actualidad en estos momentos? Y siempre la posibilidad de que se sumen, qué edades, quiénes pueden participar. Sí, por ahora tenemos 23 chicos. Tenemos los más chiquititos que son de 3 a 6 años, son como unos 10, 12 chicos. Después el resto son de 7 en adelante, hasta los 11 años más o menos. Los horarios son de mañana, de 7 en adelante son de 9 a 10, y por la tarde serían de 4 a 5, serían martes, miércoles y viernes. Los martes no más hay un cambio de horario para acomodarme un poquito mejor yo no más, pero eso es cualquier cosa que vengan y me consulten, obviamente. Por supuesto, se apuesta mucho la parte recreativa, obviamente sin dejar el deporte y la actividad física afuera. Y decías también la parte competitiva con alumnos específicos. Sí, 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 obviamente. Los que de competencia sí nos abocamos. Trato de ir perfeccionándome y consultando con otros profes, sí. Y llevarlo más por el lado competitivo, que es más técnico y más físico, obviamente. Y el del otro lado, los recreativos, obviamente, como tenemos muchos chicos, los 23 casi son todos recreativos, no más, dos son de competencia. Muy bien. ¿Se pueden seguir sumando en cualquier etapa del año? ¿Puede ser el mes que viene? Si no están tan decididos, ¿alguna semana más? Sí, sí, obvio. Están... En cualquier momento pueden acercarse, preguntarme, no hay ningún drama. Mientras más chicos sean, mucho mejor, obviamente. Aparte de esto, la idea es que siga creciendo y, bueno, si sigue creciendo, vamos a tener que tener otros profes también, porque si no, no vamos a dar a basta. Pero, bueno, la idea es que siga creciendo y la disciplina sea cada vez más grande y mejor. Por perfeccionando, no sé. Exactamente. Sergio, esa es la idea, ¿no? La continuidad del crecimiento. Sí, nosotros la idea, como dijimos y habíamos decidido en esta comisión directiva, es dar una continuidad. Bueno, yo creo que ya tenemos un número importante. A pesar de que son 30 días nomás, es un número importante. Nosotros, quiero hacer hincapié que somos un club donde vamos a participar, como decía Lulice, ya en la gimnasia deportiva en competencia. Ya estamos viendo algunos puntos más para, como dice, agregar algún profe ya un poquito que se dedique a esa especificación. Y, bueno, y crecer así. Lo otro importante que quiero destacar es que este club también sigue con una cuota baja, digamos, como para que... Bueno, nosotros asumimos a que tenemos que... La disciplina tiene que crecer, somos con un club social y donde queremos por ahí ayudar y que sean socios del club. Y, bueno, cuando toque competencias, como hicimos con otros años, participar en la... Que se llevar viajes, hemos pagado hotel, bueno. Bueno, tratamos de dar esa ventaja para que crezca el club de gimnasia deportiva, ¿no? Yo creo que el club tiene muchas misiones y, bueno, vamos a ver que... Creo yo que estamos bien encaminados, hemos invertido mucha plata en este tiempo. Y, bueno, yo creo que, como podrás ver, todos los instrumentos, solo queda que los chicos decidan o los padres, ¿no? Nosotros vamos a crecer, esperamos mucho crecimiento el año que viene, con algunos profes nuevos que estamos ya, que nos han hablado para la disciplina, en lo que es profesional. Bueno, estaríamos analizando, creo que es un año de transición, un año de que tengan confianza y, bueno, por ahí vamos a crecer un poco más lento. Lo que sí decidió la comisión directiva es tener todos los instrumentos para que no tengamos... Y, como siempre dijimos, por ahora estamos aquí dentro de este salón, pero, bueno, estamos trabajando mucho en el gimnasio nuevo. Que, bueno, cuando tengamos el gimnasio nuevo, por ahí le daremos un poco más de velocidad. Así que, Progresita, lo que ha prometido, un poquito más, un poquito menos, estamos cumpliendo. Ya tenemos el terreno comprado, tenemos las chapas que han llegado, seguimos trabajando, ya que es un año muy difícil económicamente, así que creo que estamos bien planteados, ¿no? O sea, hay que trabajar nomás. Exactamente. La compra de todos estos elementos, ¿fueron con los recursos que da la cuota societaria, con los bingos, los beneficios? Sí, esto lo ha hecho la comisión directiva, incluso se han quedado ya como instrumentos del club, o sea, se usa todo página de deportivos, pero hay unos instrumentos que lo usa taekwondo, y, bueno, por ahí compartimos algunas cosas. Creo que es importante sostener la disciplina, como lo dije, y, bueno, creo que hoy la gente de San Carlos Centro, de San Carlos Sur, que les gustan distintas disciplinas, pero la receta siempre abrió las puertas, y creo que es el momento de, bueno, que la gente decida, nosotros decidimos continuar, estamos desmontrando a 30 días, creo que es un trabajo muy intenso, y ya tener 23 chicos, la verdad que la comisión de día está muy satisfecho, y creo que solo pasa también por costos, y, bueno, nosotros siempre fuimos un club donde colaboramos con todas las disciplinas, así que, bueno, con respecto a eso, quiero, estoy muy agradecido, ¿no? Por eso.